Fuertes abrazos tecnocionistas, bienvenidos nuevamente a su canal Tecnocción Económica y Más donde el día de hoy estaremos haciendo una breve comparativa acerca de estos dos modelos de por acá ambos dicen ser versiones de 41 milímetros así que definitivamente son para muñeca pequeña ya el unboxing y muchos de sus detalles están acá en el canal pero como menciono hoy haremos una breve comparativa creo que de buenas a primeras podemos notar que el chasis de lo que es el W59 Mini es como más rectangular en cambio de este lado también lo que son las esquinas quizás son un poco más curvadas ambos smartwatches serían una tremenda opción para personas con muñeca pequeña como he mencionado si pasamos rápidamente a tomar sus medidas aunque dicen ser ambos de 41 milímetros la verdad sería de que en el Legend 9 Mini contamos con 41.1 milímetros mientras que en el W59 42.1 así es, este de por acá a simple vista tal vez podrán notarlo que es más grande por otro lado en el Legend 9 Mini si podremos utilizar los accesorios de 41 milímetros el micrófono se alinea muy bien, la corona gira libremente, el botón también funciona lo que es la bocina está un poco desalineada por tanto no te recomendaría utilizar cobertores 360 sino más bien de esos que van sólo por la parte de arriba pero definitivamente en el W59 Mini será imposible utilizarlos si hablamos de peso el W59 Mini cuenta con 30.4 gramos mientras que el Legend 9 con 31.3 así es, el Legend 9 es un poco más pesado, definitivamente el Legend 9 es un poco más pequeño por el lado derecho en ambos casos contaremos con lo que vendría siendo su corona micrófono justo al centro y ese segundo botón por la parte de abajo en la parte de atrás sensores e interfaz de carga no sé si podrán apreciar pero los sensores del Legend 9 Mini son un poco más abultados ambos cuentan con bloqueos para las correas pero desde ya se los digo el Legend 9 Mini tiene mejor función a la hora de bloquear y desbloquear si te lo preguntabas las correas que les quedan son 38, 40 y 41 milímetros del lado del Legend 9 Mini se nos dice que contamos con una pantalla de 1.75 pulgadas 485 x 525 píxeles mientras que del lado del W59 Mini contamos con una de 1.74 320 x 390 si los hago de esta manera creo que podrán apreciar cuál es el que tiene los marcos más grandes en ambos casos contamos con isla dinámica de este lado una batería de 400 miliamperios hora mientras que en el W59 de acuerdo a especificaciones 190 miliamperios hora así es una batería mucho más pequeña bluetooth 5.0 bluetooth 5.1 se nos dice que IP68 en ambos casos pero aún así yo no te recomendaría que mojes ninguno de ambos si deseas que te duren manténlos lejos del agua aunque salpicaduras como lavarte las manos o días lluviosos no tendrían que ser problema pero como digo si quieres que te duren un buen periodo de tiempo mi sugerencia es no los mojes ahora en cuanto a la funcionalidad son un poco diferentes ya que acá contamos con la versión anterior y en el W59 Mini tenemos ya lo que es el nuevo OS X del lado derecho para revisar nuestras notificaciones lo hacemos de arriba hacia abajo y en el Legend 9 Mini lo hacemos de abajo hacia arriba en ambos casos contamos con split screen solamente que luce totalmente diferente acá cubre la mitad de la pantalla y esa sería toda la información mientras que de este lado nos cubre toda la pantalla y podemos deslizar hacia abajo y abrir cualquiera de las aplicaciones en que toquemos del lado derecho al deslizar con nuestro dedo de abajo hacia arriba entraríamos en esta nueva interfaz del OS X por supuesto tocas cualquiera de los íconos la aplicación se abrirá y si llegas hasta abajo y deslizas una vez más te llevará directamente al menú de aplicaciones para ingresar al panel de control acá lo hacemos presionando el botón de abajo y tal como puedes ver acá lo tenemos será totalmente editable mientras que del lado izquierdo tendremos que bajar cortina de arriba hacia abajo y acá estarían todos sus atajos de este lado contamos con controlador de TikTok Always on Display Real y dos tipos de puntero si activamos sus punteros y apagamos pantalla este sería el estilo digital y este otro su estilo análogo díganme ustedes qué opinan así que súper genial contamos con dos estilos de puntero más el Always on Display Real en su pantalla permanecerá siempre encendida si lo activas de esa manera por el contrario de este lado lo único que podremos hacer es en su pantalla principal elegir desde 5 hasta 60 segundos es decir un minuto y activar su puntero que sería su Always on Display al apagar pantalla luciría de esta forma recuerda este estaría siempre encendido pero como mencioné su pantalla principal puede ir hasta un máximo de 60 segundos y luego se apagará por otra parte en el Legend 9 Mini podemos apagar su pantalla con la palma de nuestra mano mientras que de este lado no será el caso para controlar el brillo lo hacemos desde lo que viene siendo el panel de control de atajos acá puedes deslizar de esta manera por supuesto tendrás otras informaciones y de este otro lado tendremos que presionar el botón venir hasta acá tocar en los ajustes de pantalla y desde acá controlar su brillo por cierto en el Legend 9 Mini los atajos no son personalizables pero contamos con muchos que realmente son muy útiles como el calendario asistente de voz cambio de idioma función NFC calculadora alarmas encender o apagar sus punteros controlador detector bloquear lo que viene siendo la esfera para cambiar sus watch faces de este lado giramos su corona en cualquier dirección y cambiaría por supuesto en algunas de ellas contaríamos con atajos 7 en total mientras que de este lado para cambiar su esfera tendrás que tocar sobre su pantalla y deslizar con tu dedo o ya sea con la corona podrás tener un máximo de hasta 4 en ambos casos puedes subir una fotografía de tu galería con la diferencia que del lado del W59 Mini puedes tener en una de ellas un mini álbum de foto hasta un máximo de 5 cada vez que toques sobre ella cambiará esa función de este lado no la poseemos también puedes subir un GIF la verdad esa función no luce muy bien porque el movimiento es demasiado corto pero bueno como quiera la poseemos si presionamos sus coronas en ambos casos ingresamos al menú de aplicaciones presionamos dos veces cambiaría entre los diferentes estilos con la ventaja que el W59 te permite subir una fotografía de galería la cual puede hacer lucir tu smartwatch más genial de este lado al presionar su corona nos moveremos a través de los diferentes estilos de menú pero ten en cuenta que lo que es el fondo o background será siempre de color negro de derecha a izquierda contaríamos con los widgets o componentes los cuales en ambos casos pueden ser personalizados solo que de una manera diferente acá activas o desactivas y acá eliminas o agregas acá tenemos sus players una de las ventajas que nos ofrece el W59 mini es que puedes personalizar también acá el background subir cualquier fotografía de galería de esa manera lucirlo más propio de ti tu estilo pero el Legend 9 mini nos da la ventaja que al apagar su bluetooth puede seguir utilizando su player controlar volumen la música mientras utiliza estos audífonos bluetooth y no será ningún problema de este lado de estar encendido el bluetooth cada vez que des a pause y luego play la música pasará al smartwatch y aunque en sus ajustes te da la opción de desactivar el sonido multimedia para que lo que reproduces en tu teléfono no suene a través del smartwatch la desventaja será que al desactivarlo ya no podrás utilizar su player así que eso realmente es muy triste en el W59 mini antes de continuar con el vídeo quiero que veas la batería realmente aquí hay un universo de diferencia en el legend 9 empecé con 99% está al 96% y en el W59 mini empecé al 100% y ya está en un 87% al tocar sobre sus pantallas dos veces seguidas de una manera rápida en el legend 9 mini se nos abre lo que es para activar el asistente de voz y acá para escanear el código QR si presionamos rápidamente su corona de este lado llamaría a nuestro asistente de voz mientras que en el W59 abriría las aplicaciones en uso en segundo plano las cuales podrás cerrar una por una al deslizar de esta manera como lo estoy haciendo y tocando en la X si vamos hasta abajo únicamente puedes regresar a las aplicaciones si vamos a las aplicaciones de este lado te las paso así rapidito y tú podrás apreciar con cuáles contamos tenemos rastreo de movimiento cuando haces deporte en interiores calendario calculadora temporalizador cronómetro encontrar el teléfono disparador de cámara asistente de voz alarma acá contamos con sonido y vibración también tendremos dos juegos a escoger y por último los ajustes ahora si vamos del otro lado permíteme pasarlos de esta manera también contaremos con lo que viene siendo asistente de voz alarmas calculadora cronómetro temporalizador linterna masajeador juegos tendremos que bajarlos desde la aplicación acá en tienda tenemos otras funciones más y hasta el final podemos ir a ajustes de este lado podrás ver toda la información que has puesto personal en la aplicación tendrás para activar o desactivar que se encienda la pantalla al recibir una notificación la vibración puedes activarla o desactivarla ya que contamos con ringtones de este lado en sonido y tacto puedes controlar el volumen a la hora que recibes una llamada pues contamos con ringtones independientes también el sonido multimedia activar o desactivar que suene a través como mencioné contamos con cuatro tonos diferentes para las llamadas otros cuatro para lo que son las notificaciones y de igual manera las alarmas podrás activar entre los cuatro tonos que te ofrecen elegir la vibración por defecto o fuerte y si deseas que te dé una respuesta de vibración cuando gira su corona podrás también elegir una clave para proteger tu información personal y tenemos definición de botón que deseas que haga el segundo botón acá abajo cuando lo presionas en este momento está en accesos directos yo lo voy a dejar de esa manera lámpara de cabecera puedes activar o desactivar y configurar la hora de manera independiente de este otro lado al ir a ajustes rápidamente podremos activar o desactivar lo que es la isla dinámica en ambos casos podemos hacerlo tenemos para configurar lo que viene siendo sus punteros activar desactivar cuánto tiempo deseas que estén encendidos puedes ir desde un mínimo de cinco segundos hasta un máximo de 180 esto hablando de sus punteros los cuales ya te he mostrado anteriormente en el vídeo si así es no estarán siempre encendidos sino hasta un máximo de 180 segundos pero recuerda que acá cuentas con always on display te lo muestro rápidamente acá está si vamos hacia abajo podemos ir desde cinco segundos hasta un minuto o activar la pantalla siempre encendida activar o desactivar la función de gesto controlar el brillo elegir un periodo de tiempo de no molestar vibración bueno desde ya te lo digo la vibración es mucho mejor en el legend 9 mini pero en el W59 contamos con tonos así que en ambos casos estarás alerta de tus notificaciones también tenemos definición de botón que deseas que haga el smartwatch cuando presionas el botón de abajo puedes elegir una función desde acá elegir una contraseña luciría de esta manera en batería te mostrará la información y podrás también activar lo que es el ahorro de la misma elegir lo que es la hora y fecha de manera independiente por supuesto también desde acá puedes cambiar lo que es el formato ver lo que es acerca de la función NFC necesitarás hacerlo desde la aplicación encender apagar o restaurar de fábrica cosas que también de este lado podremos hacer en cuanto a las funciones de su isla dinámica de este lado puede mostrarte lo que es el porcentaje de la batería y tiene tú puedes ver allí ese icono de que definitivamente se está cargando de una forma dinámica en el W59 mini te lo mostraría de esta manera ahora otra de las cosas que podremos ver en su isla dinámica será la hora que estemos reproduciendo algo así sonaría la bocina de Legend 9 mini la verdad para su tamaño tiene muy buena bocina y bueno acá tú puedes ver te muestra que estamos reproduciendo música al tocar te llevará directamente al player pero no únicamente eso sino que cuando tienes lo que es la cuenta regresiva puedes salirte de por acá y la isla dinámica te estará diciendo el tiempo restante en el W59 mini es capaz de darte la información de la música y artista que estás reproduciendo en ese momento pero cuando tocas sobre su isla no te abrirá su player y esta sería la bocina del W59 mini creo que en eso andan bastante parejos ambos también en el W59 mini cuando pones lo que es la cuenta regresiva te mostrará en su isla dinámica el tiempo restante pero lastimosamente cuando tocamos sobre ella no se abre la aplicación a la hora de una notificación en el Legend 9 mini vibrará encenderá su pantalla y tal como puedes ver te mostrará el contenido luego de tener la isla dinámica encendida te dirá que tienes un mensaje nuevo todo lo que tendrás que hacer es tocar sobre él y te llevará a lo que son los mensajes para verlo completo simplemente tocas y como pudiste ver tenía un punto rojo indicándote que no le habíamos dado lectura pero ya ha desaparecido de estar conectado en Android te dará nada más el contenido hasta la mitad de la pantalla si es en iOS la pantalla completa prácticamente y ahora del lado del W59 vibrará te dará el tono que tú hayas predeterminado lastimosamente el contenido no se mostrará en la pantalla de estar encendida lo que es la isla dinámica tampoco te mostrará nada en lo que es su isla y si tocamos tampoco se abrirá lo único que te hará saber que tienes un mensaje es que el punto verde ahora se ha tornado rojo indicándonos que hay mensajes sin leer tú puedes ver tenemos un punto rojo tocamos damos lectura eso sí se lo doy a este smartwatch la letra es más entendible luce mejor ahora cuando regresamos el punto rojo ha desaparecido de acá pero también de su isla dinámica ahora que de estar la isla dinámica desactivada al enviar un mensaje como pudiste apreciar en el legend 9 mini se enciende su pantalla vibra por supuesto te mostrará el contenido por unos cuantos segundos y luego desaparece en el caso del W59 mini al estar su isla dinámica desactivada y recibir una notificación nos mostrará ese banner el cual tú puedes tocar y se abrirá y se abrirá el contenido honestamente creo que para la mensajería es mejor tener la isla dinámica desactivada pero eso será cuestión personal de cada quien en caso de que tengas mensajes sin dar lectura tú puedes ver contamos con el punto rojo en la parte de arriba del lado del W59 mini podremos almacenar hasta 15 mensajes mientras que del lado del legend 9 únicamente 5 luego de eso comenzará a borrar los más antiguos otra cosa que deberías de tener en cuenta es que de este lado no podemos borrar uno por uno sino que únicamente todos a la vez mientras que en el W59 si podremos borrarlos al darle lectura o todos a la misma vez en caso de una llamada del W59 te dará su ringtone el nombre del contacto si ya lo tienes agregado en tu aplicación o smartwatch podrás rechazar o responder desde acá todo lo que podrás hacer es colgar en el caso del legend 9 mini al recibir una llamada a nuestro número de teléfono en mi caso me da el tono que yo tengo en mi teléfono podrás rechazar responder por supuesto el nombre de tu contacto si está ya agregado podrás responder desde acá podrás controlar el volumen no solamente eso sino transferir la llamada al teléfono de regreso al smartwatch silenciar el micrófono de el dispositivo en tu muñeca y por último colgar y muy bien el legend 9 mini luciría de esta manera en nuestra muñeca perdón tenía otro smartwatch y ahí tengo las marcas pero bueno es así como se vería en tu muñeca y este sería el W59 déjame decirte sus correas son muy pequeñas así que bueno pon atención en eso las de legend 9 mini son más grandes esta me queda hasta en el último de por acá apenas si logro ajustarlo aquí ten eso en cuenta pero si eres de muñeca pequeña no será ningún problema muy bien llegados a este punto ya ustedes saben las funciones principales ustedes pueden tener una idea de cuál sería el mejor para ustedes lo que yo si te podría decir que tienes que tomar en cuenta si lo quieres para entrenamientos cuidado de tu salud ustedes ya conocen muy bien mi opinión acerca de los clones para ese tipo de escenario yo no te los recomendaría más bien te diría oye vete por una Xiaomi Mi Band 8 que te va a andar costando unos 33 dólares y toda la información de sus sensores será real y bastante precisa pero por lo demás ambos smartwatch lucen muy bonitos ahora si hablamos de calidad eso sí el Legend 9 Mini se siente de una calidad más premium desde que lo tomas en tu mano incluso sus correas se sienten de mejor calidad tiene muy buena vibración ahora no les voy a mentir me encanta el nuevo OS X en el W59 Mini y que tengamos tonos el sensor de ritmo cardíaco creo que va un poco mejor en el Legend 9 Mini pero como les digo solamente les doy ese dato no lo recomiendo para lo que es salud y deporte claro puede darte el conteo de pasos y todo eso pero no lo hará de una forma precisa tengan eso en cuenta eso pues en ambos casos ahora donde sí muchos se decidirán de una sola vez por uno de ambos será en su batería si vamos a revisarlas observa acá ya estamos al 77% en el W59 Mini mientras que en el Legend 9 seguimos con un 92% este de por acá en un uso normal te puede dar hasta una semana ahora si eres un usuario un poco pesado podría ser 3 días ahora estamos hablando con el Bluetooth para llamadas y audio activado si se lo desactivas y lo tienes solo para funciones como tus alarmas calculadora recibir tus notificaciones pues podría durarte hasta más de una semana de este lado no será el caso un día y medio a dos y eso si te mantienes jugando con lo que es apagar y encender su Bluetooth pero en lo que es duración de batería sí hay un abismo de diferencia y la corona se la lleva el Legend 9 Mini ahora como bien mencioné este de por acá pues te da la ventaja de tener el nuevo OS X los atajos en el panel de control pues son editables y también incluso lo que es su player puedes agregar esa fotografía de background también en lo que es el menú de aplicaciones las letras para nuestras notificaciones son mucho más entendibles en el W59 pues son más grandes y más grueso lo que es el fondo ahora tú viste para las llamadas el Legend 9 Mini está mejor ofrece más funciones así que yo solo te digo los detalles tú tendrás que tomar la decisión por cuál de ellos ir pues hablamos de calidad en construcción batería poder controlar nuestra música al utilizar nuestros audífonos bluetooth poder controlar el volumen y otras cosas en nuestras llamadas definitivamente el Legend 9 Mini lleva la ventaja de este lado como te mencioné tenemos el OS X puedes personalizar lo que es el background en las aplicaciones y también en lo que es el player de su música y que también encontrarás con ringtones ahora en cuanto a conexión la verdad pues yo tengo un teléfono con un bluetooth bastante reciente no me han dado problema van bastante bien aunque el Legend 9 Mini en ocasiones cuando te alejas y vuelves a acercarte al rango de cobertura bluetooth sucede que no logra conectarse pero bueno eso únicamente me ha sucedido en un par de ocasiones no ha sido todo el tiempo pero si está siempre dentro del rango la verdad es que la conexión va bastante bien cuáles de esas cosas son más importantes para ti será lo que tendrás que pensar muy bien a la hora de encargarte este de por acá o este otro y muy bien hemos terminado este vídeo al revisar sus baterías observen acá estamos con 89% en el Legend 9 Mini mientras que en el W59 contamos con un 69% en su batería ustedes fíjense a la hora que inicie el vídeo y a la cual lo estamos finalizando y muy bien yo me quedo hasta por acá con este vídeo por favor no olviden si ha sido de ayuda apoyar con esa manito arriba sin nada más que agregar fuertes abrazos y los veo en otro Tecno Capítulo ¡Gracias!